Vamos con los Junior 2. Junior 2. 6. Parejas. Con el dorsal 220, Juan Manuel Antofie y Daria Andrea Germán de Ritmos One Main Marina. Sous-titrage ST' 501 Con el dorsal 223, Aleix Rivera y Alexia González de Eva Nieto Danza. Sous-titrage ST' 501 La número 2-3-5 Alejandro Gómez y Goya Gómez de Ciberdance de Alicante. Sous-titrage ST' 501 con el dorsal 240 malox lobenhard y sara coman de dance gold con el dorsal 240 malox lobenhard y sara coman de dance gold la 247 joan puyol y letizia sermónite de dance gold se lo está poniendo difícil con los nombres de carolina la verdad es que y para completar las parejas con el dorsal 257 alexander pop y disana amor va de la costa de baile deportivo y 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 aquí seguimos once de la noche pabellón municipal camilo cano aquí en la y 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 nos vamos al último baile último de esta final que no es otro que el jive j junior 2 estos jóvenes atletas que han aguantado durante todo el día de hoy algunos han bailado esta mañana también algunos algunos. Y bueno, pues ahí está, Jive. Y bueno, pues ahí está. ¡Qué energía! ¡Qué energía! De verdad que sí, a estas horas de la noche. Y bueno, pues ya decidido. Y levantando a todo el público. Ahí están animándoles. Así, así tiene que ser un campeonato de España que se precie. Y nada, os dejamos con Manel para ver la clasificación. ¡Gracias! Vamos a ver la entrega de trofeos. Tenemos las parejas a punto, tenemos el podio. María Moreno, Araceli Castaño. De nuevo van a ser los responsables, las autoridades de hacer la entrega de los trofeos. Sexto puesto en esta final del campeonato de España Junior 2 para... ...Alexander Sukov y Disana Samboroba de la Costa Club de Baile Deportivo. Quinto puesto para Aleix Sirena y Alexia González de Barieto Danza. Cuarto puesto para Joan Pujol y Letizia Sermuxnite de Terce Gold. Tercera posición, medalla de bronce para la pareja formada por... ...Alejandro Gómez y Goya Gómez de Fiberdance de Alicante. Medalla de plata para la pareja número doscientos... ...doscientos veinte. Juan Manuel Antofie y Daría Andrea Germán de Ritmos. Juanma y Marina. Campeones de España, pareja doscientos cuarenta. Maddox, Lovenhart y Sara Coman de... ...Dense Gold. Cuarto era la learnedad en si Reggalling de Francia ... ...Cara Gómez de Fiberdance de Esperanza. Edición Super arada para Los Ehm dezenter en losKnife de la Su hålla Sirena. ... BERCE Este angle de recruitaダ nämlich un par de de la nutrition chino. Ten Doubante, tornamos la empresa con la pública con comunicación de Siri H Bombay. Hoy en againos son panel de Sigma Pujol, Gracias por ver el video. Vamos a por el baile de honor de los campeones de España, Junior 2, Sarai Maddox. Tito Puente, tu música estará en mi corazón para siempre. Tito Puente, tu música estará en mi corazón para siempre. Cuando niño yo escuchaba los discos de mi papá. Enhorabuena a todas las parejas que han llegado a la más alto. Panel de jueces. Adulto 2. Atención, jueces. Adulto 2. Retiramos el podio. Gracias, Jean-Marie. Gracias, Araceli. Gracias, María.